El director de turismo municipal Ramón González Lomelín expresó con beneplácito que este verano pinta muy bien para Puerto Vallarta, registrando hoy el 65% de ocupación hotelera proyectado a incrementarse hasta el 70% siempre y cuando mantengan las medidas sanitarias, tanto los prestadores de servicios como los visitantes. Estamos, la verdad, muy, muy felices. Estamos encontrando una gran respuesta, sobre todo ahorita de turismo nacional. La conectividad, sobre todo aérea, nos ha permitido, hay líneas aéreas muy abastecedoras, por ejemplo, tanto de Monterrey, de Aguascalientes, obvio, de Guadalajara, uno de nuestros principales proveedores. Entonces, hemos logrado ya, estamos arriba del 64, 65% el día de ayer, sobre eso, eso fue nuestro, nuestra ocupación anoche. Entonces, la verdad es que esperamos un verano muy bueno. Todo lo que será julio y principios de agosto vamos a andar rondando arriba de los 70. Siempre y cuando estemos todos atentos a seguir conservando y vigilando que los protocolos se respeten. Eso va a ser la clave del éxito. Que seamos responsables, pero no solo la hotelería, la restaurantería y todo el comercio especializado. Todos tenemos que entrar en esta dinámica de una nueva cultura de protección y de cuidado. Ante el repunte de contagios de COVID-19, lo que incluso provocó que el gobernador de Nayarit anunciara el cambio a semáforo amarillo, el licenciado González Lomelí, indicó que sí afecta al destino al tratarse de una zona conurbada. Se lo estuvimos platicando todavía la semana pasada. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Nosotros, incluso se han elevado, como han estado apareciendo notas, se han elevado un poco los niveles de contagio. Entonces, si nosotros tomamos esto con toda, bueno, profesionalidad, ser conscientes de lo que nos puede afectar, si no cuidamos todo el ámbito, sobre todo que nuestros vecinos de Nuevo Vallarta, bueno, de toda la Riviera Nayarit, nos visitan. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, que ellos también perciban que estamos respetando y que estamos cuidando a lo máximo los protocolos. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. Nuestros amigos hoteleros y restauranteros en Puerto Vallarta están muy conscientes de ello y han estado muy atentos. Desgraciadamente, Nayarit no podemos nosotros influir, pero sí estamos tratando de recomendar y de estar motivando. El funcionario del Ayuntamiento Vallartense recordó la semana pasada 20 de sus colaboradores realizaron una jornada de sensibilización visitando todos los sectores del comercio relacionado con el turismo, para que sigan los protocolos de bioseguridad. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.